Si estás de visita por la Ciudad de México y necesitas un alojamiento céntrico, con excelente ubicación, tarifas accesibles y una gran variedad de servicios para que tu viaje de negocios o placer sea excelente, Casablanca es el hotel ideal para tu estancia, pues se encuentra localizado en el núcleo comercial, financiero y de entretenimiento de la capital. Se encuentra a tan solo unos pasos del Monumento a la Revolución. Rodeado por museos, monumentos históricos, restaurantes y un sinfín de lugares por visitar, este hotel de 11 plantas cuenta con 270 habitaciones acondicionadas cómodamente y en un estilo moderno. Además, en sus instalaciones podrás disfrutar de dos restaurantes, bares, un gimnasio totalmente equipado y una piscina perfecta para relajarte con una vista espectacular hacia esta urbe tan cosmopolita y llena de vida. Hotel Casablanca también te ofrece el mejor servicio en sus salones de eventos, ideales para cualquier celebración, conferencia o reunión de trabajo. Sin duda es un servicio 5 estrellas que tienes que vivir. Reserva ahora con Best Day tu estancia en Hotel Casablanca y disfruta de las maravillas que la Ciudad de México tiene para ti. Visita nuestra página oficial de videos y redes sociales. Best Day, la experiencia más confiable en viajes.